Estamos bien, estamos bien, senadora. Si hay abstenciones, pueden solicitarla antes de la votación. No se solicitan abstenciones. Se pone en votación, por favor, se vota la orden 151 barra 24. Faltan identificarse cuatro. Ahí está, se lanza la votación. Se vota. Falta uno. Falta uno, ahí está. Afirmativo. Falta el senador Pagoto y la senadora Zapac. Resultado, 57 votos afirmativos, cero negativos, cero abstenciones. Resultan aprobadas, en general, resultó aprobada en general la orden número 151. Se realizarán las comunicaciones pertinentes. A continuación, ponemos a votación la orden número 152 barra 24. Teniendo quórum. Tiene la palabra el señor Romero. Para solicitar autorización para abstenerme. Bien, tiene la palabra el senador Pagoto. En idéntico sentido del senador Romero, para solicitar autorización para abstenerme. Se votan las abstenciones de los senadores. La mano alzada. Aprobada. Bueno. Se vota. Falta identificarse dos. Se vota. Falta el senador Olivera. Resulta 59 votos afirmativos, cero negativos, dos abstenciones. Resulta aprobada la orden número 152 barra 24. Se realizarán las comunicaciones pertinentes. Día nacional. A continuación.